Siente que se encuentra en el río, traigo la llave Si tú pretendes cantar, besarlo con sentimiento Haciéndolo de este modo, alejas al elemento Si es que se encuentra en el río, traigo la llave Si es que se encuentra en el río, traigo la llave Si vive en la realidad y te olvidaste por tuyo Ten un poco de humildad y así llegará lo tuyo Si es que se encuentra en el río, traigo la llave Si es que se encuentra en el río, traigo la llave Si es que pretende cantar, no te olvides, no te olvides de la clave Escúchame bien, porque yo traigo la llave Algo con sentimiento, todo te voy a enseñar, te voy a enseñar Escúchame bien, porque yo traigo la llave Vive, vive, vive la realidad, y olvídate de tu orgullo, tu orgullo Escúchame bien, porque yo traigo la llave Nunca te olvides de la humildad, y así llegará el orgullo, tu orgullo Escúchame bien, porque yo traigo la llave Ah, primo, don't say ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!